Hola mis hermanos, buenos días. Es un gusto saludarlos en el nombre del Señor en este domingo 21 de mayo del año 2023. Hoy es la solemnidad de la ascensión del Señor. En muchos lugares fue el jueves pasado. Hoy también es la jornada mundial de las comunicaciones sociales. Así que agradecemos al Señor este medio de comunicación. Oramos por todos los comunicadores para que podamos servir a la verdad, la verdad del Cristo. Y que podamos comunicar la vida. Saludemos a la Virgencita y dígamosle a ella en este día. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco en toda voz y en prueba de mi filial afectos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme. Como hijo de posición vuestra, amén. Virgen de Valvanera, ruega por nosotros. La frase para este día. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre, yo te hemos buscado con angustia. Lucas 2, 48. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Su madre dijo a los que servían, hacerlo todo lo que los diga. Juan 2, 3 y versículo 5. Así que María, siempre dispuesta a amar, siempre dispuesta a servir. La liturgia de hoy, de la ascensión del Señor, pues, tiene una clarividencia bellísima. Porque Cristo asciende al cielo. Y con la ascensión al cielo, pues, asciende también la humanidad. Dios ha querido que nuestra naturaleza entre en el seno del Padre. Que por lo tanto seamos capaces de eternidad. Usted es un cristiano llamado al cielo. Dice Jesús en otro lugar, ¿no? Me voy a prepararles un lugar. A fin de que cuando yo estoy, estoy en también ustedes. ¿Qué cosa tan bella de pensar, no? Somos amados y Dios nos quiere con Él. La primera lectura de Hechos de los Apóstoles nos relata este acontecimiento de la ascensión. Ellos estaban allí, en aquel lugar. A la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Y luego unos ángeles se presentaron diciendo, Galileos, ¿qué hacen ahí? Mirando. El mismo que ha tomado, volverá. El mismo que ha subido, volverá. Entonces, el Evangelio nos dice hoy, vaya en el mundo entero y proclame en el Evangelio. Entonces, no es quedarse viendo, ¿no? Es despertar y continuar la obra. La obra de Cristo. Cristo asciende, pero ha dejado a la Iglesia, los apóstoles y todos los creyentes, para que podamos llegar al mundo. El Evangelio dice, vayan, pues, se hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos llamados a servir a Cristo en la misión evangelizadora. Por eso es importante obedecer. Hacer experiencia de encuentro con el amor de los amores. Sin este camino, no hay servicio misionero. Si usted se aleja de la comunidad, si se aleja de la Iglesia, de los hermanos, no vas a servir en la misión como tienes que ser. Puede que usted sirva a su manera, pensando que está sirviendo a su manera, pero no bajo la bendición de Dios. El apóstol Pablo a los Efesios también habla un poco de esto. Hablando de Cristo, dice el cual, a ver, dice, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, se desplegó en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo. Por eso cuando Cristo asciende, se sienta a la derecha del Padre. Como decimos en el credo, de ahí debería juzgar a vivos y muertos. Entonces, pensar hoy en la ascensión es pensar en, primero, la vocación al cielo, segundo, la misión aquí en la tierra, y lo tercero, el llamado a estar en la vida verdadera. Pero hay que vivir aquí, este tiempo. Veámoslo con alegría. Por eso el Salmo dice, Dios asciende entre aclamaciones, el Señor alzón de trompetas. Pueblos, todos batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo. Así que, la misión es que todos conozcan quién es Cristo y se unan a la alabanza con la iglesia. Así que, démosle gracias a Dios, porque usted y yo somos coherederos de esta bendición. Y a la vez también, llamados a transmitir esta fuerza. Gracias, Señor, por todo lo que eres, por lo que haces. Ayúdanos a caminar contigo, a anhelar la vida verdadera. Glorifícate en aquello que se encomienda a nuestras oraciones. Que podamos alimentarnos de ti, hoy en la iglesia, en los sacramentos, en la Eucaristía del domingo, en la confesión frecuente, en los sacramentos en general. Bendice a los enfermos, a las familias, a quienes hoy se le han un año más de vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos y bendiciones para todos. Chau, chau.